¿Para qué me hacen llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber de mí Que sepan que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Ay dolor Ya me volviste a dar Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me emborraché? ¿Por qué me emborraché? Gracias por ver el video